Un amor a los corazones, alabemos al Señor Levantemos nuestras voces, gritémosle dolor Olvidemos los rencores, la tristeza y el dolor Desechemos los temores, démosle gloria a Dios Porque digno es de adoración, Él nos libertó del mal Él nos dio su amor y su salvación, y no moriremos ya Cuán maravilloso es estar, ahí en su presencia y adorar Con el corazón poder cantar, a su inefable majestad Un amor a los corazones, alabemos al Señor Levantemos nuestras voces, brindemosle dolor Olvidemos los rencores, la tristeza y el dolor Desechemos los temores, démosle gloria a Dios Porque digno es de adoración, Él nos libertó del mal Él nos dio su amor y su salvación, y no moriremos ya Un amor a los corazones, alabemos al Señor Levantemos nuestras voces, brindemosle dolor Olvidemos los rencores, la tristeza y el dolor Desechemos los temores, démosle gloria a Dios Porque digno es de adoración, Él nos libertó del mal Él nos dio su amor y su salvación, y no moriremos ya Nada y nadie nos podrá quitar, la alegría y la felicidad Que hay en nuestro sector alabar, a quien nos salvó de la maldad Un amor a los corazones, alabemos al Señor Levantemos nuestras voces, démosle gloria a Dios Olvidemos los rencores, la tristeza y el dolor Desechemos los rencores, démosle gloria a Dios Porque digno es de adoración, Él nos libertó del mal Él nos dio su amor y su salvación, y no moriremos ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!